Hola que tal, bienvenidos, mi nombre es Andrés y bueno en esta ocasión pues para mis amigos de aquí de Telegram vengo a través de este video en el cual pues ya les voy a mostrar, voy a montar ya mi GTX 960 y en este caso pues bueno recordarán también este kit del SS de Elite Group que bueno en este caso pues si me ha venido atrayendo algunos problemas en específico el modelo de la motherboard de la H3DSH5-M2 que de hecho de Elite Group es el único modelo que pues ahorita digamos que con el que yo cuento digo a mi en lo personal lo único que me dio problemas que de hecho no sé si llamarlo problema como tal porque son de esas cosas que te pasan en un segundo pero por ejemplo, bueno para que no estén enterados les cuento rápido la película cuando yo armé mi equipo gamer con ese equipo de novena generación porque mi idea era probarlo en una televisión de 60 pulgadas mientras le entregaba yo el equipo a mi hermana pues resultó que no me empezó a detectar las tarjetas de video tanto la GTX 1060 como la 960 entonces realmente no me estaba dando a mi el video correspondiente o los juegos me marcaban error, error, error entonces se me hizo un poquito raro porque al final estas tarjetas son las que yo utilizo incluso quité la de mi máquina principal que tengo una 1060 próximamente pues ya voy a estar veniendo aquí en el canal más atención a las 580, a la RT 580 porque están muy baratas en Aliexpress también a través de este grupo pues yo siempre les comparto en este caso la información correspondiente de igual forma aprovecho el momento para decirte que por favor a tus amigos, conocidos, familiares todos los que puedas invitar al grupo de Telegram voy a estar trabajando un poquito más a través del grupo de Telegram porque es una parte que no nos limitan por así decirlo en cuestiones de los videos también invitarlos a través de YouTube para que se suscriban y que bueno en este caso nos estén siguiendo en ambos canales a mi me vas a ayudar muchísimo porque bueno en el caso del grupo de Telegram va a estar enfocado un poquito más al grupo bueno en este caso a los vendedores que van a estar aquí en México con algunas ofertas que pues incluso nosotros no solamente dentro de la zona sino que vamos a estar aprovechando en su momento la paquetería no sé ya sea de Mercado Libre o algo para poderles nosotros gestionar algunas promociones y envíos de alguna mercancía incluso yo cuando esté regalando algunas cosas pues la voy a hacer a través precisamente de Mercado Libre salvo que vivas en la zona y que quieras venir en este caso a recoger tu premio que pues nosotros lo que por lo menos lo que yo voy a hacer es más adelante es compartirles una ubicación pero bueno regresando al tema bueno dado este fallo que me dio con las tarjetas gráficas pues la verdad ahorita mejor decidí quitarlo para hacerle yo personalmente unas pruebas entonces ahorita ya lo tengo de hecho les mandé a través de este grupo también bueno en este caso se los mando a ustedes adelantado pero lo voy a cargar en este en YouTube de cómo es que se hace el armado en este caso de la motherboard para que pues bueno en su momento pues ustedes vean cómo es que lo puse en esta mesa de pruebas que no es más que un escritorio arreglado pero bueno no se preocupen lo que les voy a mostrar ahora es por ejemplo bueno aquí tengo esta este es uno de los dos modelos que yo trabajo de la GTX 960 sin embargo este es el que ahorita voy a tener a la venta por así llamarlo por eso lo voy a hacer ya les saqué incluso las fotografías el mantenimiento pues no tiene mucho que ser hice pero pues igual yo creo que les voy a estar sacando un video rápido a través del grupo de Telegram para que ustedes sepan pues en este caso cómo es que se puede hacer el mantenimiento de la tarjeta gráfica si es un poco más robusta que el otro modelo tiene incluso más corrientes se necesitan dos conexiones de seis pines ¿por qué? porque a diferencia de nuestra otra tarjeta gráfica esta tiene más salidas de monitores entonces realmente está más recomendado para aquellos que pues van a dedicarse a trabajar con más monitores en cuestiones de edición y todo videojuegos no te recomendaría como siempre más de tres monitores porque pues la verdad ya después es un poquito insoportable por así llamarlo de hecho yo tengo los dos de 32 pulgadas y con eso para mí se me hace bastante bastante bien pero bueno realmente instalar en un equipo convencional voy a ser un poquito más centrado pues no llega a tener ningún problema o sea realmente nosotros yo ahorita ya quite la protección de voy a poner mi escorpión de este lado y aquí ten mi protección en este caso de mis pines de en este caso la conexión aquí yo en mi mesa de pruebas anteriormente yo ya había hecho un crocordán este par de agujeros para que precisamente no ande la tarjeta muy suelta entonces esa es una ventaja que yo tengo sobre esto ustedes obviamente en su chasis pues lo van a tener distinto lo único que voy a hacer es que en este caso que si hay espacio para la instalación lo que estoy viendo aquí que vean aquí me va a hacer un problema que va a ser volver a hacer aquí otro agujerito porque está pegando las patitas no quedó digamos con la configuración obviamente nosotros tenemos un gabinete sería nada más quitar una una este protección del chasis nada más en este caso pues bueno nada más lo que voy a hacer es abrir otro de este lado eso lo hago rápido con mi taladro entonces voy a pausar un momento y ya se los muestro ya que haya quitado bueno que haya realizado mejor de este lado de mi tabla pues la configuración o en este caso haya abierto el agujero para poder instalarla ok perdón me disculpa acaba de pasar algo completamente raro y feo de lo que no me gusta que suceda que era que estaba grabando y resultó que por alguna razón pues se dejó de grabar en la cámara pero bueno que es lo que me había quedado en la parte anterior bueno ya hice en este momento la expansión dentro de mi mesa de trabajo en este caso para poder conectar la tarjeta yo aquí ya la tenía conectada bueno en este caso ya la había incluso hasta encendido lo que les quería mostrar ahorita de forma rápida que les expliqué anteriormente pues de vez no se grabó pero bueno es esta parte yo no soy fan de los adaptadores en este caso chinos digo también a lo mejor a los nacionales pasa no sé esperemos que no nos pase a nosotros pero bueno aquí el problema es con el color de los cables este cable que tengo aquí a mi derecha que está en su pantalla es el que viene de mi fuente de energía como ustedes pueden ver el color amarillo está bien el color negro está bien pero el rojo en este caso voy a acercarlo un poquito más debería de ser otra tierra lo que yo les comentaba anteriormente es de que bueno yo no soy fan de los adaptadores porque pues precisamente pasa esto digo al final pues si el adaptador lo usas para lo que es que en este caso ya se encuentra hecho o bueno ya está como que con un fin en este caso para una gráfica de 6 pines pues no tendrías tu por qué cortarlo pero si en algún momento lo llegas a cortar porque lo quieres empatar directo no sé por qué harías esa adaptación pero bueno si tú quieres hacer una adaptación que viniera directa de tu fuente para tu tarjeta gráfica y le pusieras algo pues tienes que recordar bastante bien que este cable rojo del adaptador es tierra porque si tú lo pones a un positivo este cable rojo es de 5 volts en vez de mandarle tierra a tu tarjeta gráfica le estarías mandando corriente de 5 volts y la podrías quemar por eso te digo que yo no soy normalmente tan fan cuando compras a través de aliexpress pues ya te envían estos adaptadores para que tú los utilices en las gráficas entonces realmente digo yo no soy tan fan pero bueno en este caso pues ya les había comentado también que pues ya estoy acostumbrado a usarlos si no sirven los termino tirando sin embargo pues mi fuente que es una mini ATX bueno una micro ATX este pues realmente no tiene las salidas para las tarjetas gráficas estas vienen limitadas porque se supone que están hechas estas fuentes para gabinetes muchísimo más pequeños entonces realmente no llegan a necesitar así como que una fuente ATX que nos va a dar para varias cosas dependiendo del uso es conforme nosotros lo vamos a tener que adquirir pero pues bueno dicho lo anterior yo ya lo he conectado ya conecté la corriente acá tengo mi cable de video que también lo que estaba aprovechando es para responderle en este caso al compañero que me dejó en la semana una pregunta acerca de los gráficos integrados mi hermano no te entendí muy bien porque quieres deshabilitarlo ¿por qué? más que nada ¿no? porque deshabilitar tus gráficos integrados al momento que tú conectas una tarjeta gráfica pasan a segundo plano la única forma en la que tendrías para deshabilitar tus gráficos integrados es deshabilitando uno de los núcleos lo cual pues va a afectar el rendimiento de tu equipo vamos a ir encendiéndolo mientras vamos platicando para ver que me arroje correctamente el video se nos para atrás pero si mi hermano es lo que te comentaba que bueno en este caso si me interesaría un poco nada más digo al final pues ya te respondí a través de los comentarios de YouTube pero si me interesaría saber como para que quieres deshabilitar los gráficos integrados digo repito estos pasan a un segundo plano y no te afectan en mayor medida o sea realmente no es de que pues por ellos se pasa a tener algún bug o algo pues realmente no pero bueno como podemos ver pues ya da correctamente video repito lo único que les estoy mostrando y no hagan es utilizar en medida de lo posible no utilicen los adaptadores digo al final si tú a lo mejor te pasa ahora mismo que a mi que tu tarjeta perdón tu tarjeta tu fuente de energía pues no tiene las entradas o las salidas más bien de energía para alimentar tu tarjeta gráfica pues bueno puedes usarlas en que momentos porque también por ahí les he hecho un video digo ya para terminar es también este cuando no tienes muchas cosas en tu máquina si por ejemplo yo a esta 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 como se llama fuente de energía que es una mini ATX perdón una micro ATX porque también está la FTX pero bueno en este caso pues bueno es una fuente que si bien son 600 watts pues no o sea una cosa es la salida que nos da de energía los 600 watts o el amperaje como ustedes quieran verlo en este caso el amperaje pues va dependiendo a cada una de las salidas tenemos desde 12 volts 5 volts etc pero bueno después les explicaré eso si nosotros le sobrecargamos porque pues viene diseñada para dar la salida de corriente únicamente a 4 aparatos bueno en este caso yo estoy utilizando únicamente las salidas correspondientes a la tarjeta no estoy usando un adaptador para ampliar las salidas que quiere decir que si esta viene para 2 ATAS y 2 discos duros junto con 2 AMOLEX o sea vendrían más bien yo me equivoqué son para 6 entonces realmente ahorita que yo lo que yo tengo conectado aquí en mi mesa de pruebas ya estamos utilizando yo los 6 las 6 salidas simplemente que fue lo que hice fue convertir las de AMOLEX a una de 6 pines bueno a 2 de 6 pines pero utilicé las 2 de AMOLEX que sobraban no estoy usando ningún expansor entonces en tentativa digo salvo el consumo que también tienes que tener considerado pero salvo el consumo estoy utilizando las salidas para las que fue diseñada la tarjeta yo con mi tarjeta la fuente de energía entonces ahorita estoy usando el máximo de mi fuente de energía en cuestiones de salida aun cuando estoy usando 2 adaptadores que estoy sacando de una AMOLEX una salida de 6 pines que al final pues no hay tanto problema porque lo que estoy tomando son las de 12 volts ni siquiera estoy utilizando las de 5 entonces no tiene una carga excesiva sin embargo pues también es importante algo si tú vas a usar una tarjeta aun mas grande pues que cheques ahí si los consumos en cuestiones del wattage para que veas si en este caso pues no va a tener un calentamiento al final pues nosotros nunca estamos checando la fuente de energía eso pues no es muy común que nosotros estemos aunque las de hoy en día traen un ventilador el que nosotros le demos un exceso de carga por ejemplo si yo utilizara esta para meterle RGB para meter tanto y yo ya estoy empezando a usar adaptadores pero para ampliar por ejemplo de un AMOLEX de un cable de un AMOLEX yo le saco dos y de ese mismo le vuelvo a conectar otro para sacar otros dos y así me lo llevo así me lo llevo o yo hago mis conexiones de más de 3 o 4 pues estoy haciendo una carga excesiva al cable que viene de ese o el cable principal puede tener un calentamiento incluso puede volar y si tu fuente no es certificada pues también te puede volar los aparatos a los que lo tengas conectada tu motherboard incluso todo tu equipo ten muchísimo cuidado con esas conexiones al final recuerda que pues es una inversión lo que tú estás realizando cuídala bastante bastante bien y bueno no es lo único que da de mi parte mi nombre es Andrés nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!